Aleluya Reconozco lo que hoy Reconozco mis errores Por eso mi gran diseño Te pido que me perdone Reconozco que por mí Dejaste tu trono en gloria Y milicias de amor Para darme la victoria Reconozco mis errores Tu gran amor y paciencia Por lo que hiciste por mí Hoy envío en tu presencia Reconozco mis errores Que yo merecía morir Pero intercediste tú Dando tu vida por mí Gracias Señor Porque me diste la oportunidad De mi vida eterna De mi vida eterna Señor Jesús Aleluya Aleluya Reconozco que por mí Dejaste tu trono en gloria Y milicia y milicia y milicia Para darme la victoria Para darme la victoria Y milicia y milicia y milicia Pero intercediste tú Yo te doy gracias Gracias mi Cristo Gracias Padre Celestial Gracias Padre Porque me ha dado un año más En tu camino Señor Jesús Gracias Padre Porque hoy puedo celebrar Un año más En tu presencia Gracias por el privilegio Señor De mi camino Hoy estemos en tu camino Sirviéndote A la mano de ti Adorando De mi Dios Aleluya Gracias 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 Señor Por tu grandeza Y tu gran amor Gracias Jesús Gracias Padre Aleluya Salud El Señor Súper se va a continuar Beniciendo en esta noche